Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo ese que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto al corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente La había hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime Dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto No es secreto No es secreto No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que a mí Ahora que estás sola Dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Y a mí Porque yo Porque yo No puedo respirar Sin ti Yo sé que pasan los años Y que en cualquier momento Y que en cualquier momento subes una foto Dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo Pero yo sé que dentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento El que algún día nos unió Yo sé que dentro se te mueve el corazón A ver Dime que no A ver Dime que no No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola Dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola Ahora que estás sola Dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? No puedo respirar Solo sin ti Solo sin ti A mí no me gusta A mí me encanta ¿Con quién? ¿Con quién? ¡Con el Mati! Rico ¡Léon de Judao!